Y ahora cambiamos de tema. Una pregunta que nos hacemos. ¿Existe el Ku Klux Klan en el suroeste de Florida? Una importante organización lo afirma y asegura que hay una célula de estos grupos en Cape Coral. El Southern Poverty Law Center rastrea los grupos de odio y fanatismo en todo Estados Unidos y usando su hate map o mapa de odio han identificado una célula de los caballeros del Ku Klux Klan en Cape Coral entre los 900 identificados en el país. Dos incidentes en los últimos tres años posiblemente relacionados con el Ku Klux Klan o KKK han alarmado a los residentes de la ciudad más grande del suroeste de Florida. El más reciente, en el mes de agosto, Jane Schneider, candidato al Consejo Municipal de Cape Coral, informó a la policía que alguien había dejado una carta amenazante que decía ser del KKK y le exigía que abandonara su carrera por su condición homosexual. También, en 2015, residentes encontraron en las puertas de sus casas panfletos de reclutamiento del Ku Klux Klan con caramelos. Sin embargo, el teniente de la policía de Cape Coral, Dan Acoston, señaló que no existe evidencia que haya un capítulo del KKK en la ciudad. Rastrear a estos grupos de odio no estaría fácil porque a menudo no publicitan quiénes son y dónde operan, pero acciones como la más reciente contra el candidato al Consejo Municipal, Jane Schneider, son tomadas en cuenta por las organizaciones que hacen el rastreo para mantener a la ciudad en el llamado mapa del odio. Para The Latinos Noticias, Jesús González. Muchísimas gracias, Jesús González, por este informe tan interesante y sin duda es muy lamentable que existan estos grupos donde todo lo que reflejan es maldad. Vamos a estar al tanto y llevando con más detalle qué es lo que va a pasar con esta situación.